Llegué a mi casa, pero hostia qué calor hace aquí ah, como que se me antojó un acuario, y en esta plaza no hay ni un crío jugando ni nada. Ahora mismo dejo mi maleta en casa, y invito a unos críos a jugar golf, joder, habéis cambiado de cerradura, ¡bienvenido! ¡Bienvenido papi! Hostia, sí que me habéis sorprendido. Él llegó el europeo, pero el europeo color castón mojado. Cuando venga de Europa no diré nada, pero habrán señales. ¿Por qué hablas así, ve? Es que lo que pasa es que en España hablamos así, guapa. Para más de una semana que viene pasando allá, ya está hecho el españolcísimo. Vale, vale, lo siento, lo siento. Ya te voy a hacer vale, vale. Joder, si habéis desatado mis muletillas. ¿Qué? Quiere muletas, dice. ¿No ve que los europeos dicen muletillas a los pasadores? Pero los europeos, pues mi hijita, no los atahualpas. Hostia, cómo habéis pasado rápido el tiempo. Ya son las 12 menos 20. Joder. ¿Qué horas desqué? ¿Sí entendió? No sé, no lo entendí. Dice que son a las 11 y 40. Perdonad si no me habéis entendido. Es que en España hablamos así. Papi, extrañaba algo de aquí cuando estaba allá. Vale, guapa, pero por su pollo, claro. Sí que extrañé demasiado a estos roedores que se manifiestan diciendo cuy, cuy, cuy. Los cuyes del mismo es... Hostia, joder. Esta sopa de pasta sí que se ve deliciosa. Hasta con huevo de ave. Que aquí las aves son de diferentes colores. Y este polvo... ¿Cómo lo llaman aquí? Polvo, polvo. ¿No ves que es machica? Y además de sopa de fideo. O ya te olvidaste de europeo. También extrañé a estos polluelos que, por cierto, ya están mamotes, ¿eh? Y pensar que antes que me vayara apenas eran unos críos. Pero mira qué grandes están estos conejillos de India. Allá en las Europas no va a haber de estos. ¿Qué será si es que se hubiera quedado un mes? Pero a los que más os eché de menos fue a los cerditos. Cerdos, cerdos. Antes, cuches, chanchos, decías. L, ocho días y ya está hecho el europeo. Ahora ya solo falta decir que se hizo amigo de un británico. Y de pronto, ¿no te confundieron con la realeza? ¡Hostia, pero claro! Hasta me ofrecieron un asiento en el palacio de Buckingham. Pero tuve que os rechazaos por regresar con ustedes, mi adorada familia. Ya me vas a hacer renojas. Vamos, vamos, mejor para preparar algo de comida. Sí, creo, porque está desvariando de ambos. Sí, 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 porque de ganita va a tolerar este europeo con los centavos. No os molestéis, guapa. Yo prepararé la cena. Y ese milagro que quiere cocinar. Sí, escucho. Primera vez que se ofrece a cocinar. Europa sí ha sabido hacer milagros. Por lo menos algo bueno ha venido aprendiendo. Aprovechemos, vaya a cambiar de opinión. Sí, sí, mijita. Aprovechemos, aprovechemos. Me van a tener que esperar ahí, cerdito. Ya de greco. Betty, ¿me da un acuario de naranja y manzanilla para hacer infusión? Tenga, quédese con el cambio. Ahora mismo les he preparado zumo de naranja, patatas y piel de cerdo. ¿Por qué se dice papas con cuero? Zumo, zumo, tartoso es, jugo de naranja es. Aprovechito. Mmm, medio rico se ve. Sí, medio bueno se ve. Creo que le habéis gustado. Solo por eso voy a hacer de cena unas deliciosas gambas con patacones. ¿Qué son gambas? Gambas, gambas. Se dice macarrones. Macarrones. Quiso decir camarones, mami. Ya veis, tío. Así mismito. También les voy a preparar una deliciosa mazamora. Mañana les voy a invitar un delicioso jamón bellaco. Papi, no es jamón bellaco, es jamón bellota. Hostia, el que tiene boca se equivoca. Y bueno, yo voy a tomarme un vasito de vino tinto porque si tomo otra cosa a mí me hace mal. ¿Qué dices? Vino tinto, vino tinto. Si antes agua de la seque tomamos. Hostia, veo los platos vacíos. Familia, ¿os ha gustado, verdad? Mmm, rico estaba, Dios le pague. Sí, por lo menos algo bueno ha venido aprendiendo. Sí, peor es nada. Oigan, oigan, ahorita que me acuerdo yo no tenía la piel de cerdo. Ya se le pegó a mami. Mami, que es cuero de chancho. Bueno, bueno, eso. ¿Y de dónde sacaste que eso yo no tenía? Madre mía. Es que como vosotros habéis tenido unas cerditas allá en el coral, les arranqué un pedacito. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Vale, vale. Pero quedó bueno, ¿no? Ya te voy a hacer vale, vale. Joder, me acabo de meter en un lío. No en uno, sino en dos. Veo que le habéis gustado. Solo por esto voy a hacer de cenar unas deliciosas camarones con patacón. ¡Ay, camarones! ¡Ay, camarones! Bessy, ¿me da un acuario de naranja y manzanilla para hacer infusión? Tenga, quédese con el cambio. Sí. ¡Sumo, sumo! O sea, ahora sí, ahora sí. Veo que le habéis gustado. Solo por eso voy a hacer de cenar unas deliciosas gambas con camarones. Patacones, no con camarones. Gambas con camarones, dices. Patacones, dije. No, camarones. Veo que le habéis gustado. Solo por eso voy a hacer de cenar unas deliciosas gambas con patacones. Con patacones. Gambas, gambas. Se dese a macarrones. Macarones, no. Camarones. Oigan, ahorita que me acuerdo yo no tenía la piel de ser, ser. No, no. Ya, ya. Ahora mismo que, ahora mismo, ahora mismo dejo mi maleta en casa y invito a unos críos a jugar golf. Sí, sí. También extrañé a estos polluelos que, por cierto, ya están mamotes. Y pensar que antes que me vayaran... ¿Vaya? ¿Qué vayaran? Veo que le habéis gustado. Solo por esto voy a hacer de cenar unas deliciosas camarones con patacones. ¿Qué? Unas deliciosas camarones.